Buenos días, habitantes del País de los Jóvenes. Mi nombre es Javier Garita. Yo estoy a cargo del negocio de consumo de HP para Centroamérica. Estamos muy contentos de presentarles el nuevo portafolio espectacular de cómputo e impresión de consumo que HP trae a Guatemala a partir de este fin y principio de año. Dentro de las novedades que incluye el portafolio nuevo de productos HP, tenemos la más relevante tal vez, dos migraciones tecnológicas muy importantes en nuestro segmento. Primero, nueva generación de procesadores Intel de décima generación. El procesador más rápido que se haya visto en la industria, encendido, inicio de la máquina hasta tres veces más rápido, navegación en web y uso de multitareas hasta cuatro veces más rápido. Además, se suma con la migración a almacenamiento de estado sólido, el disco duro y tenemos un menú muy amplio de opciones, desde computadoras como la MB-15 que es tope de línea, en un producto con chasis premium, súper delgada, súper liviana, con seguridad, que es lo más relevante para los usuarios de hoy. Lector de huella digital Touch, que es la misma tecnología que traen los celulares, el que es más rápido y más seguro. Detalles pequeños, pero que hacen grande la experiencia en términos de seguridad. Ya no tenemos que pegar un post-it o un sticker en la cámara web para evitar que nos estén espiando sin darnos cuenta, sino que estas computadoras Envy traen un switch físico que permite bloquear o desbloquear la cámara web. Al ser físico no se puede hackear y estar tranquilos de que no nos van a estar espiando. Además, toda la funcionalidad que ofrecen las computadoras convertibles 360 grados. Las podemos usar en modo computadora, las podemos usar en modo display para ver Netflix, videos de YouTube, las podemos usar en modo CARPA, que es un modo colaborativo donde vamos a poder estar interactuando. Va dos personas tomando notas, dibujando o en alguna reunión colaborando varias personas. Y modo full tableta, que nos da toda la función de una tableta de acceso a contenido, entretenimiento, juegos. Además, con creatividad y toda la experiencia que Windows 5 permite, podemos estar tomando notas como si fuera una libreta regular. Podemos estar dibujando, haciendo un bosquejo o podemos estar jugando, viendo redes sociales como en cualquier tableta. En un producto ultra premium con batería superior a 10 horas, que es parte de las novedades del nuevo portafolio, al tener el almacenamiento de estado sólido y décima generación, todo el rendimiento de las baterías es superior a 10 horas. Presentamos a los usuarios más exigentes que existen en la industria, que son los gamers, la nueva HP Omen 15. ¿Qué nos ofrece la Omen 15? Lo primero y lo más importante, el máximo desempeño para ganar en cualquier partida. Si hay algo que, como fabricante, no podemos dejar de ofrecerle a este segmento, es la certeza de que van a poder competir al más alto nivel y ganar en cada una de sus partidas. HP, bajo nuestra marca insignia Omen, presenta al mercado de Guatemala la Omen 15. ¿Qué ofrece la Omen 15? Procesador de última generación, de novena generación Intel para gaming, sumado con tarjetas gráficas NVIDIA GTX de última generación y almacenamiento de estado sólido. La combinación perfecta para asegurarle al gamer que va a poder competir y ganar en cada una de las partidas. No dejamos de lado los detalles de diseño que caracterizan HP, es una máquina más delgada que las gaming tradicionales, más liviana, más estilizada, con microborde, que son detalles que tienen otras computadoras del portafolio HP, que estamos trayendo al portafolio de gaming. Y una de las características tal vez más relevantes y que es clave para el gamer, es la temperatura. Los gamers juegan largas jornadas a altísimo procesamiento, lo cual genera que en la PC caliente, HP en su diseño de Omen 15 dejó que el 50% aproximadamente de la parte inferior del chasis sea ventilación. Entre las rejillas y los ventiladores, además tiene estas patitas que van a mantener la máquina en un ángulo que va a permitir que el aire esté circulando y que la experiencia para el gamer en términos de temperatura sea la óptima para que no se distraiga ni por un minuto de su partida y pueda asegurarse de ganar. Adicional, incluye teclado retroiluminado, que es fundamental para el gamer, y software como el HP Omen Command Center, que va a permitir monitorear el nivel de juego, configurar temas de desempeño de la máquina y asegurarle al gamer de tener la mejor experiencia para competir y ganar en todos los segmentos. Estimados amigos del país de los jóvenes, realmente gracias por la oportunidad de presentarles el mejor portafolio de computadoras de consumo y de impresión de consumo que se haya visto en Guatemala. Guatemala es el mercado más importante para HP en Centroamérica, uno de los más importantes de Latinoamérica. Estamos muy contentos de poner a disposición de todos esos emprendedores, de todos esos profesionales, de todos esos estudiantes, la mejor tecnología que les permita seguir progresando, que les permita seguir cerrando la brecha digital, accediendo a las nuevas tecnologías con mucho mejor velocidad, mejor desempeño, que les permita jugar, que les permita competir, que les permita ganar. Así es que, pues, estamos muy contentos de poner a disposición de todos los consumidores de Guatemala la mejor tecnología para seguir haciendo la vida de nuestros usuarios cada vez mejor y colaborando con el desarrollo del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!